Continúan los problemas viales a través de la avenida 20 de noviembre para quienes proceden de la avenida Doctorio de la Loza y pretenden continuar hacia el Zócalo Capintalino, viene a Venustiano Carranza, y es que ha llegado un grupo muy numeroso de manifestantes, ellos son de la UCD, de la Unión Ciudadana Democrática, los cuales están demandando créditos para la vivienda. Hasta el momento este grupo de manifestantes está en espera de que sea recibida una comisión y les programen una cita para poder dialogar en una mesa de diálogo acerca de esta problemática. Mientras tanto, los problemas viales continúan para quienes se desplazan hacia la zona centro.